¡Genial! ¡Que empiece la fiesta! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Solpeo en la meta! ¡Espectro! ¡Me ha dejado Broby! ¡Fumo! ¡Vaya a un sitio para poner un muro! ¡Espectro! ¡Fumbre! ¡Fumbre! ¡Fumbre medio! ¡A un lado! ¡Espectro! ¡Fumbre medio! ¡Ja! ¡Él huap! ¡Ja! ¡Ja! ¡Iguada! ¡Ja ja! ¡Fumbre! ¡Ah! ¡Gran idea para combatir el tráfico! ¡Ah! ¡Tengo que irte y llego! ¡Será mejor que te acostumbres! ¡Ávila! ¡Eso sí que lo he notado! ¡Torbo! ¡Ah! ¡Vamos por el aire! ¡Ah! ¡Vamos por el aire! ¡Ah! ¡Vamos por el aire! ¡Ah! 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 ¡Eso sí que es lo final! ¡Torbo! ¡Qué desagradable! ¡Furgo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh, está pulada a mí! ¡Joder! 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 ¡Necesito uno para mi próxima fiesta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, a correr! ¡Venga, a correr! ¡Venga, a correr! ¡Eh! ¿Ibas con el móvil? ¡Águila! ¡Tomas! ¡Venga, a correr! ¡Venga, a correr! ¡Mejor por aire que por tierra! ¡Venga, a correr! ¡Aparta! ¡Abrir paso al anexo! ¡Venga, a correr! ¡Toma! ¡Esto es nuevo! ¡Eh! ¡Cómo volas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, a correr! ¡Chismos! ¡Toma! ¡Aléntalo, Sol! ¡Me encantan estos chismes! ¡Muévete! ¡Si quieres otro, me la dices! ¡Espectro! ¡Vamos para arriba! ¡Curvo! ¡Suscríbete! ¡Me diste! ¡Bumpa! ¡Bumpa! ¡Me diste! ¡Bumpa! ¡Va! ¡Te lo mereces! ¡Qué desagradable! ¡Mejor que un castillo hinchable! ¡Fútbol! Vaya música para poner humor. ¡Por favor! ¡Fútbol! ¡Já! ¡Qué dinero! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Supaya, Abby! ¡Aaah! 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 ¡Espectro! ¡Vuelve! ¡Eres más golpeada nuevo! ¡Vuelve! ¡Toma! ¡Soy increíble! ¡Es dejo! ¡Bomba! ¡Toma! ¡Vuelve! ¡Aparta! ¡Aprende su anelito! ¡Así se hace! ¡Se siente! ¡Aprende su anelito! ¡Aprende su anelito! ¡Fregado! ¡Fregado! ¡No me paro! ¡Jodete! ¡Gracias! ¡Me diste! ¡Mira por donde vas! ¡Te lo mereces! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me diste! ¡Aparta! ¡Aprende el paso, Anelito! ¡Tení! ¡Tení! ¡Vámonos! ¡Va! ¡De Navidad! ¡Inventividad! ¡Tenor por aire que por tierra! ¡Voy! ¡Vamos! ¡De aquí, Blaze! ¡Vamos! 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 ¡Te lo mereces! ¡Es todo lindo! ¡Curvo! ¡Vamos! 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 ¡A un lado! ¡Vengo prisa! ¡Fuego! ¡Vamos! 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 ¡Pos veo en la meta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me pido un regalito! ¡Aparta! ¡April paso al herido! ¡Qué desatada! ¡Escuida final! ¡Ja, ja! ¡Esta cosa mola mogollón! ¡Ah! ¡No acabo de conmigitirlo! ¡No es una chica! ¡Como! ¡Ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Qué locas antes de esto! ¡Eso ha molido! ¡Inventibilidad! ¡Ah! ¡Que lo mereces! ¡Caramba! ¡Toma! ¡Caramba! 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 ¡Epectro! ¡Caramba! ¡Te cierro! ¡Fuera a final! ¡Eh! ¡No volas! ¡Áquila! ¡Crafoso! ¡Es maravilloso! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Topa! ¡Puía libre! ¡Todo bien! ¡Topa! ¡Soy increíble! ¡Es mejor! ¡Ah! ¡Como! ¡Eso se trata! Gracias por ver el video. ¡Fujo! ¡Tapa! ¡Fía libre! ¡Fujo! 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 ¡Cuidado! ¡Fuidado! ¡Fágil! ¡Cuidado es Dokkenесo! ¡Qué flujo más! ¡Decide. Lleguas. ¡Curvo! ¡Curvo! ¡Devolveré el golpe multiplicado por menos! ¡Selta arena cuando golpea duro! ¡Curvo! ¡Mira, doctor, ¿dónde vas? ¡Mirada! ¡Mirada! ¡Sufre, Nicole! La sección final. Tanto. ¡Claro de medio! Más un cunto. ¡Suelve! ¡Suelve! ¡Bien! ¡Bomba! ¡Soporto vos! ¡Soportaos! ¡Suelve! ¡Turbo! ¡Eh! ¡Qué falta de clase! ¡Vamos por el aire! ¡Aparta! ¡Abrita su anhelito! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Rem Lakelyna! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Buenaмиro! ¡Nos vemos 8.22 d она!